Bien, estamos de regreso con lo anunciado. Ya hace un mes se inició el proceso de investigación contra los funcionarios de la UGEL de Paita por haber utilizado, al parecer, de forma irregular los fondos del Estado. Y el secretario técnico anticorrupción, Jaime Tábara, cuestionó la lentitud con que se lleva el mismo. A veces nosotros también nos sentimos un poco frustrados en ello, que no avancen a veces los temas administrativos, cuando no dependen de nosotros mismos. Pero bueno, la labor de la Secretaría es coordinar con las otras instituciones. A casi un mes desde que se descubrió el presunto desvío de dinero de la UGEL Paita a cuenta de terceras personas, y pese a la gravedad de la denuncia, aún los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Dirección Regional de Educación no remiten el informe, solicitando oficialmente una auditoría. Tiene que pasar por un tema administrativo de un pedido de perfiles de los auditores que se requiere contratar para iniciar esta auditoría. Y eso nos va a permitir luego hacer lo mismo en Suyana, en Morropón y en otras mujeres importantes para prevenir varios casos si es que se viniera andando y que todavía no nos alcanza. Eso es lo que queremos ver primero. Y en base a eso, eso era el inicio para la auditoría. La UGEL Paita ya lo ha solicitado y todavía no puede ser. Para el secretario del Sistema Regional Anticorrupción, Jaime Távara, este retraso crea suspicacias, pues existe la disposición de destinar un presupuesto para realizar esta auditoría, sin embargo aún no se realiza el pedido por lo que los funcionarios podrían afrontar un proceso administrativo por omisión. No, el Consejo Regional como órgano fiscalizador lo que puede hacer es, existiendo ya el pedido de la UGEL Paita, que nos lo ha hecho al gobernador y también al Consejo Regional para que se efectúe una auditoría y si pasa demasiado tiempo y no se hace aún esta, bueno, el Consejo Regional podrá llamar a los encargados de las oficinas de control para solicitarles que expliquen por qué tanto la demoran. Eso ya, cuando el Consejo Regional los llame a los responsables, en ese momento ya los consejeros podrán hacer alguna recomendación. No obstante, aunque los funcionarios de la OCI continúan dilatando este proceso, los consejeros podrían solicitar esta auditoría. Si hubiera ya una demasiada demora, el Consejo Regional puede, de acuerdo a la autonomía que como Consejo Regional tiene, puede solicitar formalmente a los organismos de control que se realicen y si no lo han realizado, pues podrá emitir los informes como Consejo Regional ya para poner más agilidad en ese tema. Tabán Alvarado dijo que esta situación genera malestar, pues retrasa la investigación para determinar responsabilidades, además se teme si intenta ocultar información.